En un país en el que últimamente cada vez más iglesias se han convertido en restaurantes o clubes nocturnos, los responsables eclesiásticos tuvieron la curiosa idea de comprar un club nocturno que, a primera vista, no parezca una iglesia. Y sí, hay una cruz y velas, pero también una bañera y un ring, porque en la Fountains Church de Bradford, en el norte de Inglaterra, tiene lugar una vez al mes un espectáculo de lucha libre. En la Biblia hay historias como la de Caín y Abel, asesinatos o gente que lucha. Todo el libro de Job trata de la lucha con sus circunstancias. Los salmos de David expresan sus sentimientos. Hay muchas cosas peores que la lucha libre. Cierto, y a algunos les parecerán peores los órganos que las guitarras de rock. El ambiente ya está caldeado cuando los dos primeros luchadores se acercan al sagrado ring. Todo está bien coreografiado en el combate entre el dios del metal Alex y Jack Johnson, en el que este último consigue imponerse milagrosamente. Soy de un barrio difícil. Me relacioné con la gente equivocada, pero ahora, con la lucha libre, he vuelto a encontrar el camino correcto. Me llegó el momento de dar un paso hacia la fe y lavar todas las vivencias negativas del pasado. Hay bastantes metáforas esta noche. De hecho, una vez terminada la pelea, Jack es bautizado y como es debido. Ahora, atención. El caballero con el bastón, en realidad un báculo, es el obispo de Bradford. Hoy predica desde el ring y ve con buenos ojos el evento. Cuando la gente está dispuesta a abrirse plenamente, es algo maravilloso. En una velada así siento la necesidad de descalzarme. Es como si pisara tierra sagrada. Balance de una noche de éxito en la antigua discoteca de Bradford. Dos combates de lucha libre, tres bautizos y doce confirmaciones. ¡Gracias!